¡Suscríbete al canal! Empata en cero, el último juego canjeado es el que gana, porque quita puestos, así que está bien. Vale, ese viene, este es el PB. ¡Qué frasquitas tengo las pelotas ahora, macho! ¡Qué rico! ¡Joder! Me cago en el verano, en el calor y en todos los del team calor, subhumanos, campo de concentración. Y si esto es PB, lo voy a mantener, porque... subhumanos, los del team calor. Si te gusta el calor, te odio. Menos si eres Anakin, que me cae bien. Todos los demás los odio. El team calor... ¿Cómo te puede gustar el calor? Yo qué sé, si eres surfista o algo, te entiendo, pero... ni aún así, tío. Invierno a tope ahí. Montaña. No he visto una montaña en mi puta vida, pero me da igual. La única vez que fui a la playa me picó una abeja y una medusa. Y solo fui un día. No he visto la playa en mi vida, nada más que un día. Y me picaron dos bichos diferentes, pues tu puta madre. Así que vamos a desquitarnos, matando a Nemesis y haciendo PB. ¡A tu puta madre, payaso! A una miradita del mapa, qué rica. Perdiendo tiempo, claro que sí. Por cierto, por cierto, PB, para que quede... Otra miradita del mapa, rica ahí. Ah, para que quede constancia, antes tuve un cambio y tuve a 5-3-1 en... En Carlos, en hospital. Y la lié por no saber mezclar las pólvoras. No se ha caído, no se ha caído, no se ha caído. Pero salgo, igualmente. ¡No! Hubiera tenido un basement bueno. Al final, por hacer el tonto, ni lo esquivo... Ni paso rápido. Voy a salir... Dios, vaya mierda, basement. He perdido 10 segundos. Ya voy 10 segundos mal. Vamos a continuar, me da igual, no reset. Con acabar un run me conformo hoy. Aunque sea un puto run de una hora. ¿Cómo se nota el puto ventilador? Me acabo en tu puta madre. Qué mierda de línea hecha, eh. ¿Será slow? ¿Será slow? Mierda, lo he hecho fast. Me he ayudado muchísimo. Joder. Voy a entrar super mal otra vez al RPD, pero bueno. Me la suda, da igual. Joder con el puto mapa de mierda. Estoy perdiendo un huevo de tiempo ahí. La he hecho fast y era slow. Voy a entrar 340, o sea, tiempo de mierda. Completamente tiempo de mierda. Voy a entrar casi en 4. Pero así es como entraba el primer día. O sea, tiempo horrible, pero bueno. Sudando. Esta era fast. No hay Neymar. Ni Mbappé. No me sé los códigos todavía. O sea, me sé el primero. No es el primer código. Esta era la gente que me gusta. Qué rico el ventilador, como se nota, tío. Qué puto rico el ventilador. Tengo que ponerle el puto sonido del ser. Que me encanta. A ver si me lo paso al mate o algo. Ay, mierda. ¿Esto es golden? No. Y esa era fast. Voy a salir en 5.15, más o menos. 5.12. 5.12 y 5.17 es una mierda. Puedo salir sub 5 de aquí. Con primer código, creo. Como ha sido el caso. Con primer código puedo salir sub 5. No. Feña la puerta. Vale, estoy llegando al cucaracha en 6-10. Ah, puedo hacer 20 segundos más rápido. No, me voy a rangear. Me voy a rangear aquí. No, tenía que... Ay, tenía que me hacer. Me voy a rangear aquí. Estoy en 100. Ah, si no hubiera tomado esta mordida... Ah, hubiera sido mucho mejor porque... Justo era la que me ha metido en Causa. Así que voy a perder... Voy a perder el tiempo. Pero no lo estoy haciendo tan mal. Salvo todo el principio casi horrible el basement y demás. No sé, pero no hay que... No sé, no hay que ganar el trío. No, no hay que ganar. No, no hay que ganar el trío. Ese spray me gusta guardármelo Pero lo vamos a usar Quiero ir rapidito No creo que me vayan a morder tanto Puedo pasar 9 bajitos Incluso con toda la mierda que he hecho en el RPD Y antes del RPD puedo pasar 9 bajitos a la puerta En realidad puedo ser 20 segundos más rápido de lo que estoy haciendo ahora Creo que puedo pasar 9 bajitos Ya la he jodido He fallado esa línea He fallado esa línea Voy a pasar como 9-3 o así Y puedo pasar en 8-40 He pasado en 9-2 Puedo pasar 8-45 o no sé Puedo en 9-2 está bien No me gusta esta renaje Para la vuelta es una mierda La vuelta es una mierda con esta renaje No tenía que disparar Pero bueno, ya que estaba Ya había perdido el tiempo Me iban a morder igual Vale, estoy sub 10 saliendo del tren Salgo del tren sub 10 No está tan mal He salido sub 10 de aquí Mierda Voy a pillar las 2 planticas Porque tampoco he mejorado tanto 202 plantas para hacer Los 3 closed De la estatua y demás Y esta línea Un mordisco Bueno, aceptable Muy bien Lo único que la salida va a estar complicado Sí, no La salida la puedo hacer de uno Un boca Y no he recibido daño Bien, no he recibido daño Porque he pre-maseado O sea, ahí solo he recibido Un mordisco Nice Ahora no me caben estas plantas No las voy a pillar Como lo estoy haciendo bien O igual puedo mezclarlas Pero pierdo un huevo de tiempo A pillar una Me voy a dejar la otra O sea, no me hace falta Está hecho bien La estatua No me ha salido Está turbeando el gordo Qué hijo de puta A ver si no es Está turbeando el puto gordo Mal reneje Mal reneje Oh, qué buena Gracias, gordo Y los demás sí que se han colocado Ah, perfecto Perfecto, perfecto Muy buena El gordo turbeador No ha sido un problema Al final Qué buena, qué buena Qué buena Vale, 200 A ver si no me jodan aquí Mal reneje Muy mal reneje Horrible Se me fue Horrible Horrible Buena reneje Buena reneje Nice Si hubiera rojas Si hubiera pillado una Estoy 13-15 aquí Teniendo en cuenta que he perdido un montón en el RPD Voy a estar sub-13 aquí Fácil Qué mierda Qué lento eso No hay music skip Así que fast O sea No, así que slow Así que ahí no metéis Let me chase Let me chase Fuck What? Pero si He ido pegado al Whatever Lo que sea He ido pegado al muro Me muerde el del centro Ok O yo creía que iba a pegar al muro Más bien Vale, llegamos sub-15 a la manguera Si me dejo de trabajar con cosas Y aquí a Renace es bueno No, zombies Si he ido directo por él Ese es el RG que no me gusta He recibido una mordida Gratuita Pero ya tengo planta Pero tengo que hacer la salida de farmacia Quería salir con más vida aquí Quería salir de hecho de farmacia con 120 Nada va a ser imposible Últimamente mis farmacias están siendo de un solo mordisco Pero Bueno, a ver Dos con la salida Pero Joder Ah, dame un saspirin Antes tuve saspirin Tuve Saku akure Tuve saspirin Tuve un cambio en caja Y tuve 5-3-1 en hospital Y tercer código en RPD Con ese RNG Pirate saca World Record Mati te saca World Record O sea, tuve el RNG de World Record Antes Lo único que soy un novato que ni siquiera ha completado un solo run Pero ese RNG lo coge Buah Mataría Los buenos runes por ese RNG Dos bocaos Bueno A ver Vale, yo que soy No No Es que me he equivocado con la línea Estoy en 130 de vida Llegaré en verde al spray de Llegaré en verde al spray de De la gas station No se yo, eh No se si voy a llegar en verde Voy a llegar en caution Realmente Oh, no me acuerdo de esto Cuando puedas checas Ok En cuanto se me muera el run Si lo completo No quedan más de 20 minutos Así que En un máximo de 20 minutos lo checo Bueno, 20 minutos O sea, 30 El run no es demasiado largo Pero como me voy a morir antes Probablemente lo chequen De minutillos Ahora Ahora lo echo de mojo Ay, mierda Siempre se me ha olvidado Hacer el peri izquierda Y esto era el slow No ¿Por qué? Bueno, me acabo de aumentar el otro 110 Ah, voy a llegar en caution Sí o sí Tengo muy mala vida Para hacer esto ahora Tengo muy, muy, muy Mala vida Podría pillar la La planta que tengo detrás Pero no me merece La pena la perdí La verdad Qué buena renaje Ah, la planca, la planca Se me estaba olvidando otra vez Se me estaba olvidando otra vez La planca Ah, aquí Me van a morder una más Pero Puedo casi llegar en verde Porque aquí me van a morder Sí o sí O sea No sé hacer la manip Así que aquí me van a morder Pero O sea Voy a llegar en caution Pero He estado a punto de hacerlo bien Tampoco es tanto tiempo en caution No me molesta mucho Ese mapa sí me ha molestado Vale, bueno Ahora tengo spray Lo malo es que me voy a tener que tirar el spray Instantáneo O puedo esperar hasta gusano En caution Y luego pillar hierbas ahí Y guardarme el spray Que es lo que me gusta hacer a mí Creo que voy a hacer eso Voy a continuar en caution Porque necesito acabar un puto run Igual estoy a station sub 20 Teniendo en cuenta el mar No, no he descartado No he descartado Creo que no puedo pillar el spray Creo que no puedo pillar el spray Porque no he descartado Sí, ahora no puedo pillar Me lo tengo que tomar Me lo tengo que tomar Porque si no No puedo pillar lo del puzzle Esto es una putada ACD Esto es una putada, gente Esto es una putada ACD con C ACD con C es BC AB con D AB con D es BD AC con A es AC con A es BA Cada vez que enfoco la vista Vale Qué putada no haber descartado La llave, tío Ahora voy a tener que Que ir al baúl Y guardarlo manual y tal Es una putada A ver el enemigo Si no me pegamos Si hay enemigo en 20 y 40 Bueno Puede estar mejor Nice Por aquí Vale Por debajo Quería pasar por detrás de su cuello Para que no me mordiera Pero lo he hecho mal No he podido pasar bien Y aquí como no he descartado No voy a poder pillar las dos Solo una Ah, no Ya las pillé What the fuck Pues nada F Pues F Pillar el spray De la Clop2Ware Realmente A ver si no me equivoco No voy a poder ruta Después de pillarlo Como siempre ¿Golden? Más perrito Más perrito Más perrito ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? ¿Abre...? ¿Quieres abrir la puta puerta, Jill? Ah, sí tengo sales power, al menos. Lo mal es que... Como no he descartado la llave, creo que no puedo pillar los sales power. Voy a tener que hacer dos menús. Diferentes. Creo que no... Sí, de hecho no puedo pillar los sales... Si hay sales power, no puedo pillar las, por no haber descartado. Y ahora me van a tocar sales power. Seguro. Pero seguro. No, no. Vamos a ver Si son early powders Estoy jodido Luego tengo que Ir al baúl o algo Son early powders A ver, lo prefiero Pero tengo que hacerlo menos No Al final Me van a llegar los zombies Ah Vale Ahora sé que me voy a comer el Carlos aquí Por no tener inventario lleno Pero me da igual En plan Si, para el mar Da igual Lo que Fast if no music Pero hay music Así que no fast Voy a pillar el spray ahora Para que luego no No confundirme de ruta Luego me confundo de ruta Si no lo pillo ahora Luego voy a hacer un par de menos Que no están pensados Pero bueno Qué mala relación Aquí Ah, sí Tengo que hacerlos ahora Oh, tenía que guardar la llave Joder, estoy flipas Me voy a tener que abrir otro baúl Da igual Mira, a perder Tres segundos más O cuatro O cinco No Dios A perder veinte segundos Como un gilipollas Voy a haber llegado En veinticuatro Bajito a la caja de música Y voy a llegar En veinticinco Veinticinco medio No me he envenenado Vale Pero mal ¿Tendría un cambio otra vez? Creo que tengo dos cambios No, tengo un cambio ¿What? Eso es un cambio Ok Eso es un puto cambio No me jodas Un cambio otra vez Un puto cambio otra vez ¿What? Sí, ya está Un cambio Dos veces seguidas un cambio Como me salga cinco, tres, uno En el Carlos Dos veces seguidas un cambio Este run es una mierda Me jode Pero bueno En run mierda Le acabo el este El veintiséis Ah, lo único que Luego Porque el run es una mierda Pero Si el run hubiera sido decente Iba a ser Muy jodido competir Contra un cambio En mis siguientes runs Un puto cambio dos veces seguidas Un puto cambio dos veces seguidas En mi día de suerte Lo malo es que no tengo la skill Para aprovechar la suerte La suerte está bien cuando tienes habilidad Para respaldarla Pero yo no la tengo Así que sea el puto L Un puto cambio Otra vez Que no me envenenen Creo que eran las doce Juraría que he visto que eran las doce Voy a pausar igualmente Porque lo tengo en la mirada Eran las once Coña Ah De donde tengo el cosa Son las once Cristal marrón amarilla Vale No, 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 no No me envenenes No me envenenes Ay, que mal No coño Hay que subir Que siempre se mola Slow, slow Está bien, es como No he ido a pillar el otro spray Así que me he acordado No subir A ver si puedo hacer sub-29 de la Nemi-Fight Es una mierda de tiempo, pero... Es lo que es A ver si es Estoy a cero de vida Estoy literalmente a cero de vida Me ha dejado a cero de vida Me ha dejado a cero de vida A cero de puta vida A cero de puta vida No me han quedado, me curan Y ha sido veintinuevecuatro Tengo un spray de sobra ahora Tengo unos spray de sobra ahora Así que puedo ver si la ley se viene a mi Bien Creo No lo sé De momento han sido early powders y un cambio Si me sale 5-3-1 Nos abandonamos Si me sale 5-3-1 Nos abandonamos Me hubieran salido el RNG perfecto En dos rounds distintos Lo único que veo como soy un novato Es un desperdicio de RNG Pero bueno Va a ser un dolor de pelotas Pelear contra mis splits Si no fuera porque tuve un inicio tan malo Que Que puedo ser mucho más rápido Sin mucho esfuerzo Pero por el RNG sería Sería muy jodido A ver ahora si en parque tengo Hunters y perros En vez de zombies y hunters Necesito hunters Necesito hunters perro Por ese orden Me está saliendo un aviso aquí De peligro por altas temperaturas A mi me lo van a decir Voy a pillar el spray porque soy muy malo Pero no debería hacer falta Porque le voy a disparar a todo el mundo Así que Esta era fast Perfecto Jejua Se que va a llegar Por gar Size Se me estaba picando la cabeza otra vez. Vale, dámelo Carlos, dámelo Carlos. Una migraña de cojones. Vale, Renefe. Yo como soy novato, os disparo y a tomar por culo. Vamos a ver el código, me lo voy a jolear porque... Espera, 253. Vale, digo, si es 531 hubiera sido otra vez RNG Godlike desperdiciado en un novato como yo. Era 253, si me hubiera visto mal. Si, 253, un poquito más. No es el mejor RNG del mundo. No está mal. Vale, 253. A ver si... Esto es PB. Yo creo que... Yo creo que esto va a ser PB. Pero no morir me en el mismo de mí. Es la primera vez que lo voy a... La segunda vez que lo voy a hacer en RAM. La otra me morí. ¿Zombies? No. Siempre me da con la patita el hijo de puta. No. 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 ... Joder. Siempre le doy a la... A la cápsula. En �és de a la planca. Vale, gotita roja Para dentro Vale, he esquivado No he matado al de fondo tampoco He perdido un huevo de tiempo Y de vida, pero es lo que es Fallé la explosión Y ahora me va a tocar disparar otra vez Fallé la explosión, así que Y aquí sé que se puede pasar, pero me he muerto demasiadas veces Y soy novato, quiero PB, así que me lo voy a cargar Sé que eso nadie lo hace, pero yo sí Necesito asegurar Listo Busanos O zombies Zombies Y arañas Pero aquí te veo No sé No sé No sé No sé No sé ¿Tengo... todo? Si Mierda, casi se me ha olvidado esto Casi se me ha olvidado esto Mierda, he activado el Nemi y... vale Mierda Estas extras las pillo por si tengo... ...RNG de... Hunters en parque Me los cargo y ya está Pierdo tiempo, me da igual Se lo digo No me jodas Oh, necesito toda la vida Toda la vida que pueda tener la necesito ahora Vamos a dejarlo así Vale, Hunters aquí Esto está bien Ahora necesito perros en la siguiente Necesito perros aquí No, son Hunters No, son Hunters Se ha muerto de una Con las de Yellow se mueren de una Nice, no lo sabía Tengo la punta de objetos Pues... Se está... muerto? Si Vale, pues... RNG malo Y lo he... Lo he hecho como un novato, da igual Lo que quiere es sobrevivir Me muerde demasiadas veces aquí Muy bien No me... No... No me mates Mira... Bueno... Ah... No sé si la tercera la necesitaba, pero bueno. Voy a super asegurar. Cuando no hablas, esto es un ASMR de teclado, ¿sabes? En este juego hay demasiadas cosas y soy demasiado novato, entonces no puedo hablar, no puedo hacer muchas cosas todo el rato. Aparte, para cosas como los tuitans y demás, tengo que meterle tremendo cebollazo al este. Me he metido bastantes hostias. A ver si paso del gusano. A ver si paso del gusano, esta no la voy a cargar como antes. Oh, necesito huecos en el inventario, que llevo dos curaciones. Sí, vale, vale. No, me sabrá con el spray. O sea, no sé por qué he pillado la tercera planta. La he pillado para nada. ¿What? Pero no tengo... Bueno, da igual si de todas formas tengo que hacer la puerta esta. Aquí estoy perdiendo tiempo, pero se nota que es que aquí no he llegado casi nunca. Ahora voy a descartar el mech y voy a descartar la palanca, así que me cago en las pólveras. Ahora voy a descartar la palanca, así que me cago en las pólveras. Vale, pólveras, esta vez sin cagarla. Esta vez sin cagarla. Y hace... Bueno, he peleado dos veces contra el gusano contadas, así que me voy a morir probablemente. Probablemente me voy a morir. Pero bueno. Aten, supongo. No, 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 no. Tercera vez. Vale. Ya está. Tenía que haber empezado a disparar antes. Así no hubiera recibido ese daño y no hubiera tenido que usar el... En el spray. Voy sin spray ahora. Vale, gusano ha derrotado. Y es la segunda vez que estoy aquí. Solo... Solo he llegado hasta aquí dos veces, así que... No, no me envenenas. Probablemente muera. Porque no... Se me va a olvidar algo probablemente. Y no tengo nada para curarme. Pillé todas las plantas. Si no hubiera pillado todas las plantas y me hubiera dejado la que me sobraba, ahora tendría una planta justo delante ahí. Esto ha sido un cagadón brutal. No haberme dejado esa planta ahí. Ha sido un cagadón brutal. Podría tener un respaldo ahora. Déjame pasar. Podría tener un respaldo ahora. Lo bueno es que aquí mate a los hunters. A no ser que aparezcan más, estamos limpios. Segunda vez que estoy aquí. Voy sin curaciones al... Debería tener un spray de... De Arserva. Voy bastante mal. No sé si voy a pillar antes de le ir sin de mí un spray o algo. Ojalá. Creo que había uno. Pero tampoco me acuerdo de la ruta al 100%. Creo que me voy a perder. Creo que me voy a perder. Creo que no me sé la ruta por aquí. Era al fondo. Aquí. Y aquí había un spray creo. Tenía que coger esta llave. Esta es la primera vez que lo hago yo solo porque la otra vez me vio Rafa. La otra vez no estaba... Ni siquiera estaba yo solo aquí. Y por aquí. No sé si tenía que coger esas pólvoras. Esta es la primera vez que estoy yo solo aquí. ¿Hola? 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 Es la primera vez que estoy yo solo aquí. A ver si me acuerdo. ¿Ahora por dónde es? ¿Hay que salir por esta? Y ahora por esta... Y ahora por esta... Y ahora por esta... Modisk... Reiniciar... Mierda. Modisk... Reiniciar zombies... Y volver a entrar. Vale. Y ascensor. Creo que lo estoy haciendo bien. Y ahora el RNG de la muerte. Aquí me pueden matar. Voy a ir con el... Voy a ir con el lanza porque si tengo... Si tengo que matar a los hunters los mato. Me sudo la polla. Ah... ¿Ahora por dónde? Ah, sí. Vale, por aquí. Por aquí, por abajo. Y aquí. No, hay hunters. Ah, no, no, no. No, no, no. No, no, no. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Que quiero guardarme el sprite. Sube. Ya no hay hunters. Con tu puta madre. Quería guardarme ese sprite. No me hace falta tampoco. Pero bueno, para ir ahí sin de mí. Pero sí para el final. Quería guardarme eso, tío. Es la primera vez que hago este puzzle. Yo solo. Ah, Rafa está por ahí porque no voy a saber leer mis notas. Para el puzzle. No voy a saber identificar el RNG. Vale, ¿esto qué es? Esto es medio palito, ¿no? A ver. L unida, palito medio, palito o LL. Esto es palito medio. No me jodas si esto no es palito medio. ¿Dónde está, Rafa? Le llamo por teléfono. Esto es palito medio. A mí no me jodas que esto es palito medio. Izquierda 4, derecha 2, izquierda 2. Vaya mierda, relaja. Esto es palito medio. Si sale mal, pues JL. Ah, izquierda 4, derecha 2, izquierda 2. Izquierda 4. Izquierda 4, derecha 2, izquierda 2. No, lo he comprobado. Voy a perder 20 o 30 segundos aquí. Izquierda 2. No, derecha 2. En teoría está bien. Ahora a ver si sobrevive al D-Stand M. Joder. No había que hacer nada más. Eh, un FAS. Un FAS, un FAS, un FAS. Qué rico. Y ya no tengo Hunters. Un FAS. Qué rico el FAS. Qué bien me viene ese puto FAS. Estoy a 200. Estoy a 200 y con FAS. Para el final. Cojonudo. Y aquí ya no hay Hunters. Porque los puto maté por hijos de puta. Esta RNG es horrible. Es fantástica. Zombies aquí. Uf. Pues tengo uno delante del ascensor. Qué buena esa. 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 Se viene ahí sin de mí. Tenía que haberlo practicado antes de empezar a runear. Ahora voy a cagarla. 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 Eh. Ah, el modisk. Ah, estaba buscando una tarjeta, tío. Como se nota que... Que fe. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. I'm gonna fucking die. Voy a morir. First time I do this. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Si me pasa esto, me pasa el juego. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Me van a puto matar. Voy a morir. Voy a morir. Me han hecho mal la última. Me han hecho mal el último ciclo, que es el más fácil. Me han hecho mal el último ciclo, que es el más fácil. ¡No le doy! ¡Nice! ¡Let's go! Esta es mi side strat que me preparé Ayer Esta side strat me la preparé ayer Funcionó Trabajé un poquito en esa side strat Porque no se la he visto a nadie, hasta me lo inventé yo Vuelvo y veo un tir a la válvula ¡Yup! Es la 6 strat que me preparé ayer Por si fallaba el tercer ciclo Vale, el gulfline ¡Ay! ¡Tu puta madre, Jill! Puta, el puta La super gamer La super gamer ¿Quieres pillar la puta planta? ¡Vamos! 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 Voy a acabar en el 54 Es una mierda de tiempo, pero bueno... No da igual Tres mortis, pues me voy a comer aquí ¿Vale? Tres mortis Tres mortis Tres mortis No tengo que hacer Tres mortis Tres mortis Tres mortis Tres mortis Chiqui, desplazada. Cuidado. No hay poder. Activate la asistencia. Desplazada, desplazada. Va a runear. Y mi tiempo es una mierda, pero no creo que es lo mejor, así que... Suponiendo que acabe, claro, que me van a matar. Suponiendo que acabe. Un mal se me tiene que dar para morir con la vida que tengo. O sea, estoy 200 y con una yerba. Buen push, eh. Muy mal se me tiene que dar. Ah, qué mierda de push. Ha saltado pronto. Ah... Estoy un poco jodido aquí. Me puede matar con las espinas de la espalda. Por el push de mierda que he hecho. A ver el push shot de esta. Bueno, tengo que esperar a que baje. No sé si ha saltado, de hecho. Estaba haciendo como la animación de saltar, pero no sé si ha saltado. Tengo que mirarlo. ¿Está abajo? No, no está abajo. Ahora está abajo. Son tres. Vale. Dos más. monje . Un golpe más y victoria. Dane. Dane. No te salgas. Vale. Encipro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!